La concesionaria oficial Nissan en agosto continúa el plan gobierno y hay bonificaciones por parte del gobierno con este plan nacional, también por parte de la concesionaria y de la terminal. Bueno, ahora con las cámaras de mercado automotor vinimos un poquito a conocer cómo viene Nissan en el mes de agosto y estamos con Daniel. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, Daniel. ¿Todo bien? ¿Vos? Bienvenido. Bueno, a ver, viene muy bien en ventas. Junio fue un buen mes, julio también. Y agosto tienen cosas especiales para que la gente vaya conociendo. Para agosto tenemos una proyección excelente, ¿no es cierto? Porque Nissan, a ver, modificó los números de los autos, el valor de los vehículos, bajó los vehículos, ¿sí? Vos me decís, sí, bajaron todas las empresas. Sí, está bien, eso vas a tener razón. Pero nosotros lo que tenemos de bueno es que lo bajamos en el sistema de financiación. Hemos bajado la cuota, hemos bajado el valor de la unidad en todos los modelos, en todas las versiones de Nissan. Tanto sea con el March, por ejemplo, estamos hablando de una cuota que empezás pagando desde 7.000 pesos, ¿sí? Y con una cuota pura para poder liquidar a partir de cuota número 2, que vos podés liquidar todo el vehículo, si querés, en una cuota de 5.500 pesos, cuota pura, ¿sí? Bien, bueno, eso es importante para que la gente sepa porque hay una diferencia importante en precio. Y en un vehículo que está siendo muy elegido porque el March, la gente que gusta de Nissan viene y elige este vehículo. Es, lo que pasa es que es un auto, vos fíjate lo que es, es un auto que es muy, este, es un auto mediano, mediano, chico, chico, mediano, llamarlo como lo quieras llamar, es un auto que realmente tiene todas las prestaciones que tiene tener un vehículo de clase A, viene con airbags, viene con división electrónica, viene con un motor 1.6, 4 válvulas, y 6 válvulas, 4 cilindros, o sea que es muy, 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 muy competitivo está en el mercado y con un muy buen precio, estamos hablando que está en 466.000 pesos el auto. Claro, el diseño aparte es muy lindo y el color este me encanta. Sí, particularmente este color está muy bueno, sí, es verdad eso. Bueno, del March, a ver, si nos acompañás vamos a recorrer un poquito todo lo que es la concesionaria, porque, bueno, tenemos todos los modelos. Tenés una variación bastante, sí, obviamente, todos los modelos que vamos a mostrar ahora, todos los modelos entran en el plan de financiación. Bien, el C entra, el Versa, ¿y el Kix, por ejemplo? La Kix es el caballito de batalla, uno de nuestros caballitos de batalla también, ¿por qué? Porque es el CV más vendido de toda Latinoamérica. En este momento estamos muy bien, como vos decías al principio, se levantó mucho, hemos levantado mucho la venta desde lo que es de julio, de junio hasta ahora, ¿sí? Y el Kix, la Kix es una, es el CV, ¿sí? Que está, digamos, punteando en este momento, ¿sí? Bien. Digamos, con una muy buena venta y una muy buena preventa, es un CV que va a salir de serie, ya sale, con pantalla de 9 pulgadas, con control de velocidad, ¿sí? Bien. Obviamente es un motor 1.6, igual que con 16 válvulas, 4 cilindros, ¿sí? Bueno, dije que tiene control de estabilidad. Este viene con... ¿También se consigue totalmente financiado, digo, el 100%? Este se consigue, mirá, la financiación de este es, ponés, el de asesor anticipo del 20% y el 80% te lo financian a Nissan, a un 0%, ¿sí? Estamos hablando de una cuota desde 7.000 pesos también. ¿Desde 7.000 pesos la cuota también del Kix? La cuota pura de 7.000 pesos y una cuota plana, ¿sí? Digamos, con todos los gastos y todo eso, una cuota de más o menos de 9.200 pesos. Perfecto. Pero uno puede ir adelantando. Vos podés ir adelantando las cuotas que quieras, sí. Siempre. Entregando un 20%. Entregando un 20% que serían 180.600 más o menos, yo ya te lo estaré llevando. Perfecto. En la cuota número 2. Bien, en la cuota 2 podemos subirnos a este SV Kix. Y acá tenemos la Frontier, ¿sí? Bueno, en su momento producción de México, hoy producción nacional. Ahora es producción nacional, exactamente. Está totalmente homologada en la Argentina. Bueno, es una cam... Por lo que ves, es una cameta realmente muy, muy, muy particular. Lo bueno que tiene es que se destaca, ¿sí? El diseño, la terminación que tiene. Y también lo que yo le quiero decir a la gente es que es una cameta que viene sin elásticos. Viene con amortiguación individual. Claro, de hecho, estuvimos en la presentación y uno va interiorizándose. La suspensión que eligió Nissan para este vehículo es una suspensión que después querían tener otras marcas de mucho nivel sobre esta misma plataforma. Exactamente, sí. Bueno, de hecho, a nosotros nos está dando muy buen resultado. Sobre todo en eso, porque la gente cuando viene la prueba destaca eso. El andar que tiene el vehículo, el andar que tiene la camioneta. Estamos hablando de una doble cabina, grande, ancha, ¿me entendés? Es que tiene muy buen andar, en rutas fantásticas. Andaba, la verdad, que muy bien. Parece un auto como este, como un sedán, ¿sí? Por el sistema de amortiguación que tiene, bueno, por la motorización también que tiene. Motor 2.3, tenés de 160 y 190 caballos. Tiene todas las prestaciones que te puedas imaginar, todas. Porque venimos con 5 versiones distintas, ¿sí? Ya la de serie sale con doble airbag, con levantamientos eléctricos. Así que es el cabecito de batalla de acá también. Y también hoy se consigue 100% financiado. Esta va 100% financiada, sin cuota de integración mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vos involuntariamente vas a entrar en un sorteo todos los meses, sí, involuntariamente. Pero la podés licitar también a partir de la cuota número 2. Si ganás la licitación, no tenés que hacer integración mínima. Que eso es importante. O sea, ninguna fábrica lo está haciendo. Nissan lo hace. ¿Por qué? Porque realmente queremos llenar la calle de Nissan. Bien, bien. Es decir, si voy por sorteo y salgo adjudicado, no necesito integración, directamente la saco, me subo y me voy. La saco es la entrega y te la llevas. Perfecto. Es así. Bueno, y también tiene la posibilidad de adelantar cuota pura. Siempre, siempre con cuota pura. Estamos hablando de una cuota pura de 11.000 pesos. Vos esto me lo nombraste y justamente recién estábamos hablando con un compañero tuyo. Mucha gente que ingresa a este tipo de planes, en la marca Nissan adelanta cuotas puras. Adelanta cuotas puras, por supuesto. Hasta puede cancelar. Por eso es un buen sistema de financiación. Porque vos podés cancelar la unidad a partir de la cuota número 2. ¿Se entiende? Bien, te pregunto porque esto es algo que tal vez la gente no sabe o no lo hacen otras marcas, pero en el caso de ustedes han tenido un montón de estas situaciones. Sí, es verdad, sí, tenemos un montón de estas situaciones. Y para la gente es muy, o sea, es muy tentadora. ¿Por qué? Porque vos estás cancelando, digamos, al costo. ¿Entendés? Porque yo estoy te dando una cuota pura que no está pagando cero impuestos, cero interés, sí, porque es directamente de fábrica. Entonces la fábrica que te cobra la cuota del valor total del vehículo. ¿Se entiende? Deslojada. El valor deslojado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo accedemos a estos vehículos? ¿Cómo accedes? Con el DNI. Nada más. Ajá. Con DNI, venís con DNI, y es algo importante que tiene Nissan, es hasta 75 años, que no lo tiene ninguna otra marca. Bien, una persona hasta 75 años puede ingresar en esta financiación. A cualquiera de los modelos de Nissan. Bien. Estaba viendo que tienen test drive, los tiene en la puerta. Tenemos todos los test drive de todos los modelos, pueden venir acá a la agencia, a homejusto 1654, como figura en el zócalo acá de la pantalla, ¿sí? Y bueno, probar de la Frontier, probar la Kicks, probar el March, probar el Note, probar el Versa. Ahora, todos los modelos de Nissan están preparados para que la gente venga y los pruebe acá en la empresa. Con justo 1654, la gente que esté interesada se puede acercar aquí. Exactamente, sí. Cuando aquí no están invitados, tomamos un café, charlamos, pueden venir con los chicos que tienen para jugar, para pintar, se toman un chocolate, no hay ningún tipo de problema. Sin compromiso. Sin compromiso, exactamente. Muchísimas gracias por esta información, y esperamos que la gente se acerque para hacer un buen negocio. Los esperamos a todos. Gracias, Darío. Nissan en Mar del Plata es CitySan, una gran concesionaria para una gran ciudad. No hay problema. No hay problema. No hay problema.